96.9 para informarle a usted que sin duda está pendiente de nosotros, de todo lo que está sucediendo en nuestro país en torno a los estragos que está dejando la tormenta, ahora depresión tropical, Julia. Tenemos todos los equipos desplegados a nivel nacional para llevarle a detalle. Se reportan ya diferentes derrumbes, inundaciones y también personas, lamentablemente, personas que han perdido la vida a causa de esta situación. También tenemos a la espera de una conferencia de prensa por parte de las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para ampliarnos acerca del acumulado de agua que ha dejado esta tormenta tropical que ya se encuentra prácticamente en las costas de Guatemala. De hecho, en estos momentos vamos a compartir la señal hasta Usulután. Ahí se encuentra la periodista Briseida Morán, quien le da seguimiento a estas emergencias que se han registrado en este departamento. Vamos contigo, Briseida. Gracias, buenos días. Qué placer saludarles en el estudio y, por supuesto, quienes se informan con el noticiero El Salvador a esta hora. Efectivamente, me encuentro en el municipio de Usulután para informarles cómo se encuentran las condiciones del clima en este lugar. Principalmente, hemos hecho un recorrido con las autoridades municipales en horas de la madrugada y, por supuesto, también a eso de las 8 de la mañana en diferentes municipios. Quiero comentarles que desde el municipio de Santa María, en el municipio de Tecapán, pasan varios vehículos en los cuales se dirigen hacia el municipio de Usulután. Y, por supuesto, también hacia Santiago de María y Osatrán. Sin embargo, hemos observado que el transporte público dejó de funcionar en esos municipios, ya que Santiago de María tiene varias calles que unen hacia el municipio de Usulután. Sin embargo, debido a la caída de varios árboles por los fuertes vientos y, por supuesto, también por las lluvias, nadie de esos municipios pudo circular hacia el municipio de Usulután, desde Santiago de María, ni mucho menos de Tecapán, ni otras personas que se dirigían también hacia Berlín y otros hacia Alegría debido a la situación de la caída de árboles. Sin embargo, las autoridades del FOBIAL estaban ahí para poder despejar la zona y, por supuesto, también las autoridades municipales tratando de ayudar a los automovilistas a que regresaran a sus casas para evitar cualquier peligro que podrían enfrentar debido a los fuertes vientos. De igual forma, también nos comentaba el gobernador departamental que dentro de unos momentos vamos a hacer un recorrido en el Bajo Lempa, ya que hay algunas familias también que necesitan evacuarse y, por supuesto, también llegar hacia otros albergues. Sin embargo, por el momento, la situación del clima continúa afectando ese departamento de Usulután. Por supuesto, también las zonas altas, que es donde más complicaciones se ve con respecto al viento y las lluvias que de momento se tranquilizan, sin embargo, luego vuelven a aumentar. Es por esta razón que las autoridades piden a las personas que tengan las precauciones necesarias y si ven peligro de árboles en sus viviendas, que puedan evacuar lo antes posible. De igual forma, las autoridades tanto de la Policía Nacional Civil como la Fuerza Armada, Protección Civil y, por supuesto, las municipalidades se encuentran tratando de ayudar a la población para que se vaya a un lugar donde no corra peligro. Y también, en cuanto a los árboles, se encuentran, por el momento, despejando las principales carreteras. Así que, si usted va a circular a Santiago de María o a Tepecán, por favor, tome otras medidas alternas, ya que se encuentran removiendo los escombros y, por supuesto, no hay paso por el momento. Sin embargo, dentro de un par de horas ya las autoridades podrían ya manejar la situación con respecto a los árboles en estas carreteras. Con esta información, yo devuelvo la señal al estudio. Buenas. Gracias, Briseida Morán, por el informe. Sin duda que vamos a estar pendiente de todo lo que pueda ocurrir en este departamento. Hay que estar pendiente de toda la información que puedan emitir las autoridades, en este caso, de CEL, porque también han informado más temprano que, debido al paso de la tormenta ahora de presión julia, se ha incrementado la descarga de agua por vertedero a mil metros cúbicos por segundo en la central hidroeléctrica 15 de septiembre. Esto con el objetivo de la descarga para mantener el nivel del embalse y seguridad de la presa. Y también se ha activado el sistema de alerta temprana. Ya hay evacuaciones en la zona del Bajo Lempa. Así que, muy pendiente de todas las indicaciones que puedan emitir las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil. Vamos a trasladar la señal hasta Morazán. Ahí se encuentra el periodista Edgar García, dándole cobertura a una situación lamentable. Dos personas han fallecido tras un deslizamiento de tierra. Edgar, vamos contigo. Buenos días. Es un gusto saludar. Mucha lluvia, mucha lluvia. Ya nos pasó un gran poco de tiempo. Ya nos cayó un puño de agua. Está empañada la cama. Citada en el barrio El Centro, en Guatagiagua, Morazán. Y es que comentarles que durante la madrugada de este día, las autoridades recibieron el llamado de una emergencia presentada acá en ese sector. Y es que se trata que un muro que se ubicaba acá en esta zona destruyó una vivienda, lo que generó que dos personas lamentablemente perdieran la vida a causa de esta incidencia. Recordemos que eso son parte de las afectaciones registradas por el paso de la tormenta tropical Julia sobre nuestro territorio. Desde tempranas horas de este día, desde la madrugada de este día, las autoridades, en este caso del Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, Protección Civil y también de la Dirección de Obras Municipales, han realizado una ardua labor para poder recuperar el cuerpo de una de las víctimas mortales de este incidente. Y es que comentarles que debido a la situación acá en esta zona, la situación del suelo, en este caso, por el muro que colapsó, que está conformado por cemento y rocas de gran tamaño, se han complicado las acciones para poder recuperar el cadáver. Sin embargo, las autoridades no se detienen en su accionar para poder recuperar el cuerpo sin vida de una de las dos personas que resultaron fallecidas y que han sido identificados como José Amaya y Henry Amaya. Las autoridades han informado que al menos tres viviendas son unas que se habrían visto afectadas tras el incidente ocurrido acá en esta zona. Las autoridades señalan que es importante que las personas que habitan en zonas de alto riesgo puedan evacuar de manera oportuna ante el llamado que están realizando para poder salvaguardar la integridad de las familias y evitar tragedias como esta. Las autoridades siguen trabajando de manera ardua acá en ese sector, tomando en cuenta que también la situación climática se ha complicado ante la presencia de constantes lluvias en ciertos periodos de tiempo, muy cortos periodos de tiempo, lo que ha complicado las labores de rescate del cuerpo de una de las víctimas. De momento, es parte de la información que nosotros tenemos para compartir con ustedes desde Morazán. Y con esto, retorno la señal hasta nuestros estudios. Gracias, Edgar García, por el informe desde Morazán. Y de hecho, vamos a compartir una publicación que ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en torno a esta situación que se registra en el país y que están actualizando acerca de este fenómeno que se vive en la región. Tomar acción para las próximas 24 horas. Probabilidad muy alta de pérdida de infraestructura. Daños en medios de vida e interrupción prolongada de la movilidad y servicios. Consulte detalles a través de las diferentes plataformas digitales del Ministerio de Medio Ambiente. Recordemos que estamos en emergencia por el paso de la hora de presión tropical Julia en territorio salvadoreño. También mencionarle que todos los equipos de Noticiero de Salvador están desplegados a nivel nacional para llevarle a usted a detalle todo lo que está sucediendo en nuestro país y el mundo. Estamos a la espera de una conferencia de prensa por parte de las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que nos actualicen cuál es el acumulado de agua, cómo está la perceptiva en los suelos, el acumulado de agua en los suelos y cuál es la probabilidad de deslizamiento de tierra en que se pueda registrar a nivel nacional también sobre las cuencas, porque se reportan desbordamientos de ríos principalmente en la zona oriental, tal como lo anunciamos anteriormente en los diferentes avances en la emisión de Noticiero de Salvador AM sobre estas inundaciones en la Unión. Vemos en Morazán también que dos personas han fallecido producto de deslizamiento de tierra y también en Usulután que varias personas fueron evacuadas. En más información, la alcaldía de San Salvador ha habilitado varios albergues donde ha sido trasladado cientos de personas que residen en diversas comunidades como la Málaga, Darío Hernández, Nueva Israel, entre otras situadas en las cercanías, en Ríos y Quebradas que atentaban contra sus vidas. Yo estoy a un metro para el barranco. Cerrar los ojos por un par de minutos era prácticamente imposible debido al temor latente de ser arrastrados por la correntada. Mauricio Mengíbar, al igual que cerca de 300 personas más, fueron trasladadas por esta razón a diferentes albergues en la capital. El que está ubicado en el complejo deportivo Chapupo Rodríguez es uno de los más grandes, donde permanecen sanos y salvos en medio de las adversidades climatológicas. Como cuatro veces que he estado viniendo aquí, me han ido a traer. ¿Es lo mejor? Es lo mejor y la comida es buena, y miren, almohadita, codija, parte de dientes, más compas para estregarse, todo bien hecho. De no haber sido evacuados a tiempo, una historia diferente sería contada. Nos han tratado bien desde que nos han ido a traer de las casas para estar bien aquí por el mismo miedo de las aguas. Gracias a Dios, como a tiempo nos han ido a traer, no hemos perdido nada. Nos sentimos bien porque como allí donde vivimos, el río nos queda bien cerquita, entonces cuando se da esto, bien difícil porque el río crece. La atención que tienen aquí está bien, estamos en buena zona aquí. Todos hemos sido atendidos, no tenemos que atender nada. ¿Cuántos han venido de su familia? Solamente yo. ¿Y vivían en zona bastante riesgo? Sí, allí donde yo vivo, sí, zona de riesgo aquí, Puebla Nueva Israel. 40 albergues en la capital están ya equipados para ser utilizados en el momento en que sea necesario. Sin embargo, hasta el momento cerca de 15 se mantienen activos. A este momento que están recibiendo todas las atenciones, tanto médicas, alimentos, techo, cobija, y bueno, todo lo que sea necesario para una atención integral, incluso los niños, atenciones lúdicas. Además de las personas que se encuentran en albergues, 190 más han sido evacuadas, quienes fueron recibidas por otros familiares y amigos. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Gracias Isabel Ramos por el informe. Hay que recordar que son miles de personas que están trabajando 24-7 para poder brindarle esa atención oportuna debido a los efectos que está dejando la tormenta ahora de presión tropical, Julia. Vamos a trasladar la señal hasta el occidente del país. Ahí se encuentra Walter Morán con más informaciones de desarrollo. Walter, adelante, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos en el cantón, en el cantón Agua Caliente de Cacerío, Los Rivas del municipio de Caluco, en el departamento de Sonsonate. En este momento podemos observar el trabajo articulado que están realizando las diferentes instituciones del gobierno del presidente Nayib Bukele. El cuerpo de bomberos, la Fuerza Armada se encuentran en este lugar donde fue derribado un árbol de gran tamaño y cayó en la vivienda de una persona de aproximadamente 75 años, identificado con el nombre de Adrián Chilulo González, de 75 años. Como decíamos, las autoridades han venido desde muy temprano, ya que esto ocurrió a raíz de los puertos vientos y la lluvia provocada por la tormenta tropical, julia, en este sector del departamento de Sonsonate. Las autoridades se hicieron presentes para remover los escombros, para también recuperar el cadáver que ya también fue extraído de este lugar. Ya las autoridades de medicina legal se hicieron presentes en la zona. Vemos también cómo las autoridades del cuerpo de bomberos mueven, cortan este árbol de gran tamaño. En este sector fue derribado este árbol por los cortos vientos. También vemos que hay varios todavía o dejetos de la vivienda que están todavía acá, porque la persona...